Papá perro ¿Dónde está mi perro banda? La mano arriba Y decimos Esa perro banda O la mano arriba Esa perro banda O la mano arriba Yo digo we Tú dices pa We pa We pa Todos mis carnales con las manos en el aire Una perro we pa Una perro we pa Una perro we pa Vamos a iniciar con una perro we pa Papá perro ¿Cómo se desinfla la gallinita papá? ¡Oye! ¡Sale! Una perro we pa Una perro we pa We pa We pa We pa ¡Ándale papá! ¡Viene! ¡Dale manito! ¡Que gire! ¡Que gire! ¡Que gire! ¡Que gire! ¡Que gire! ¡Que gire! ¡Ándale papá! ¡Viene! ¡Viene más de así! ¡Me pega conmigo! ¡Viene más de así! ¡Viene más de así! ¡Que le gusten al pachucote! ¡Za! ¡Za! ¡Dale pescueceo! ¡Puro pescueceo! ¡Ahora el pescueceo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ándale, banda! ¡Dale! ¡La perobanda! ¡Ya llegué! ¡Ahora cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Producciones vastas! ¡Llegó el más guapo de las cumbias! ¡El guapo de la cumbia que se aventó! ¡Y el horizonte se vea claro! ¡Y qué contentos todos están! ¡Que baile la Mireli! ¡Que baile la Mireli! ¡Que baile la Mireli! ¡Ale! ¡Vale los dos patas! ¡La de los peluches azul! ¡Ale! ¡Ven! 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 ¡La cumbia, 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 cumbia! ¡Dale! ¡Las honras gemelas! ¡Las honras gemelas! ¡Za! 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 ¡Ándale, mi ruto! Toda las pastillas ¡Za! ¡Za! ¡Dale! ¡Puro, pero puro! ¡Puro, pero puro! ¡Lasca-lo-co! 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 ¡Ahora! ¡Da la manita, Rosco! ¡Da la manita, Rosco! ¡Interrasoniales Torres Serena! ¡Vamosos! ¡Esos imputales! ¡Los! ¡Andan el lucero! ¡Maracas y el monjejo! ¡Revite! ¡Los! ¡Yolos de las ganas! ¡Vamosos! ¡Hobby! ¡Abuelo! ¡Miggy! ¡Uno separado! ¡Mureles! ¡Toda la banda de Sacanato! ¡Toda la perro banda! ¡Ahora! ¡La perro banda! ¡Da la manita, mamá perro mega! ¡Salud, Pati! ¡La la manita, Rosco! ¡Para los niños sin ángel! ¡Esbonja! ¡Henano, Chayán! ¡San Martín de Esmercilla! ¡Ya! ¡Abrazos! ¡Barrio Bajo! ¡Villalda! ¡Siempre con él! ¡Chem! 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 ¡Sí! ¡Solido, Chalanga! ¡Da la manita, papi! ¡Sa! ¡Sa! ¡La perro banda! ¡Señado! ¡No, no, 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 no! ¡Ya te pasaste de sabor boricuada! ¡Vamos, Chem! ¡Venga! ¡Da! ¡Da! ¡Venga! ¡Da la manita! ¡Aé! ¡Tipadero! ¡No son pacientes! ¡Haciendo éxperos! ¡Como dicen! ¡Aé! ¡Tipadero! ¡Esta es la cumbia de sol! ¡La cumbia de sol! ¡Y el origen! ¡Camalas! ¡Salacha! ¡Salzivo! ¡Chivo! ¡Chivito! ¡Chavito! ¡Bailando cumbia! ¡Salucas! ¡Aé! ¡La banda de las princesas! ¡Qué bonito, sí señor! ¡Venga!